Marcela Aguiñaga. Gracias, Presidenta. Sí, justamente la observación que hace el asableísta Torres, básicamente explicar lo siguiente. Hasta el año 2009 existían permisos de operación turística para los cruceros navegables, es decir, para todas aquellas operaciones turísticas que se hacen dentro de la Reserva Marina, en varias modalidades, una de ellas se llama el tour navegable, porque hay otras, no, tour diario, etcétera, de puerto a puerto, pero básicamente a lo que usted se refiere es a las embarcaciones que fueron otorgados permisos por el Estado para poder operar en el archipiélago, específicamente en la Reserva. Hasta el año 2009, ¿por qué se puso el año 2009? Porque a partir de ese año se hizo un nuevo concurso, se aperturó por esta vez un concurso desde el ex-INEFAM que había dado las autorizaciones para que participen sobre todo aquellos que decidieron dejar la pesca artesanal y convertirse en operadores turísticos. ¿Por qué se puso esta forma de equipararlos? Para que cuando llegue el término de los 10 años, todos los anteriores y los nuevos miembros o titulares de patentes de operación turística vayan a un nuevo concurso. Usted lo dice bien, lo que se buscó en su momento con la reforma del año 2015 es que a las inversiones que ya se habían hecho, que no son pocas, son inversiones millonarias, porque estamos hablando de operaciones turísticas que tienen que tener infraestructura con sostenibilidad ambiental, que tienen que tener calidad turística porque el mercado al que accesen no es un mercado, digamos, cualquiera, es un mercado de calidad, entre otras cosas, requería que ellos puedan descontar su inversión en un tiempo determinado y se les puede dar seguridad jurídica. Por eso es que en la reforma del año 2015 suscriben un contrato con el Estado, por lo cual se les da un tiempo que sigan operando. ¿Cuál fue el espíritu en su momento? Que todos vayan a un tiempo determinado para volver a concursar. Cuando usted habla de esta reforma, ciertamente ponen tres años, distorsionan lo que se buscó hacer en el año 2015. Me parece que eso debe ser observado y revisado por la Comisión, porque hay permisos de operación turística que fueron dados antes de la ley de Galápagos, por lo tanto, hay empresas nacionales, hay empresas extranjeras y no necesariamente solamente en esas operaciones hay capital de residentes permanentes. A menos que sea decisión de esta Asamblea, revertir esos permisos, que sería gravísimo para el sector turístico ecuatoriano, por la seriedad que esto demanda, porque las operaciones y los paquetes turísticos son vendidos con tres años de anticipación, o mantener una regla igualitaria para tanto los operadores anteriores como los nuevos operadores. Me parece que eso es indispensable llevar al debate en la Comisión. Gracias, Presidenta.